Bueno, acá estamos. Dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal. Señales, señales que le pedimos al universo sobre nuestro ex, sobre la persona que se distanció, sobre la persona que amamos y que quizá nos pidió un tiempo. Esa situación nos genera estrés, angustia, ansiedad, cierta desesperación. Entonces necesitamos recibir del universo o de Dios, como usted quiera decirle, una señal. Que esa señal nos dé una guía, nos dé una fuerza. Entonces todos los que piden una señal, yo creo que la reciben. El problema está en que a veces nosotros somos una antena, somos como una antena, ¿no? Estamos vibrando en una frecuencia tan baja que recibimos una señal con mucha sabiduría y no la podemos decodificar, no la podemos entender, no la podemos comprender. Yo noto también que hay mucha gente que no quiere hacer el esfuerzo de pensar. Recibí esta señal, ¿qué significa? Me lo pongo a pensar. A ver cómo esta señal, y ahora hablo de cómo son las señales, ¿eh? Esta señal, ¿qué me quiere decir? Que estoy yendo por buen camino, que quizá podría ir por un camino más sabio, más amoroso, que tengo que trabajar sobre mí, que tengo que tener paciencia, que tengo que elevarme, que tengo que soltar esa visión material de las cosas y tener una visión más espiritual, que tengo que hacer un aprendizaje emocional, que me equivoqué y lo tengo que reconocer, que tengo que pedir perdón. O sea, las señales, y por supuesto estoy hablando de señales con sabiduría, ¿no? Que traen un mensaje de sabiduría para guiarte. Una señal de las que hablo yo, de las que yo aspiro a que la gente, a través de mis videos, en lo poco que puede ayudar o mucho, yo aspiro a que las personas busquen estas señales y reciban estas señales y las puedan decodificar. Señales que te indiquen dónde está el camino, cómo sanar tu karma, cómo sanar una relación, que te hagan dar cuenta, bueno, ok, tienes que pedir perdón, pides perdón. O la señal te dice que perdones, si no, no se puede avanzar. ¿Cuántas personas están trabadas porque no saben perdonar en la vida? Muchísimas. Y reciben la señal, reciben la señal, y no la quieren pensar, no la pueden aceptar. Y dan vuelta el sentido de la señal. El universo me dijo que tengo que hacer justicia, no. Por ahí el universo te está diciendo que tenés que perdonar, tenés que soltar. Y tu ego no te permite soltar. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Y las cosas que yo relato nos pasan a todos, todos hemos pasado por estados de conciencia o emitir una señal de muy baja vibración. Entonces, lo primero que yo diría, es que hay que calibrar la antena con la que emitimos, ¿no? ¿Qué señal le pedimos al universo? Que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento sobre la situación, luz. Que nos aporte las herramientas para solucionar una crisis de pareja. Si la señal que te envía el universo dice, ¿no?, decodificada, esta persona que tú quieres que vuelva a tu vida es una persona que no te va a hacer bien, es tóxica, es narcisista, es manipuladora, no, no acepto esa señal, Rodrigo. Esa señal no viene del universo, esa señal no viene de la luz, viene de la oscuridad. Es una proyección de mis miedos. Pero, bueno, la gente a veces hace mucha resistencia cuando recibe una señal. Para decodificar claramente una señal hay que estar en un equilibrio mental y emocional porque la señal, que es de sabiduría, que es de amor, que vibra alto, es para tu bien mayor, es para tu evolución. Y a veces no aceptamos la evolución personal. No lo aceptamos, nos clavamos en el momento presente, nos clavamos al suelo, al momento presente, no queremos evolucionar. Entonces damos vuelta a la señal. Pero, ¿la señal es correcta o no? Sí, la señal es correcta. Lo que pasa es que uno no puede captarla, no puede decodificarla. ¿Cómo pedir una señal? Yo creo que si tú te pones en mente el pensamiento a lo largo del día que le pides al Padre Dios o al universo que te envíe una señal, no dentro de cinco minutos, puede llegar en cinco minutos, en un determinado tiempo, que puede ser siete días, catorce días, veintiún días, cuarenta días, esa es la sugerencia mía. Para cuestiones muy complicadas, muy conflictivas, para grandes cambios, mejor tome cuarenta días. Por ejemplo, ¿a qué sería grandes cambios? Un hombre se quiere separar, quiere empezar una vida nueva, mudarse, cambiar de trabajo, entonces es un cambio enorme. No se puede precipitar uno, tiene que reflexionar, uno recibe la señal y tiene que reflexionar. Cuarenta días antes de tomar una decisión. Ahora, si de pronto estamos hablando de cosas que son importantes, pero quizá tienen menos transformación, menos cambio, no son tan movilizantes, pero son importantes, bueno, podemos tomarnos una semana, quince días, van a ser cosas importantes, que se pueden dilucidar en una semana, en quince días. O sea, puede llegar una respuesta, puede llegar una señal, y tú lo piensas, lo analizas. La señal puede llegar en cinco minutos, puede llegar en siete días, puede llegar en tres días, puede llegar en veinte días. Probablemente haya varias señales, y hay gente que no las capta. Entonces te pones en mente a lo largo del día. Llega la noche, y yo lo que aconsejo para entrar en un estado de conciencia particular, porque cuando uno entra en ese estado de conciencia alterado, particular, distinto a lo normal, cuando tú estás más sutil, más amoroso, más espiritual, haces una meditación de quince, veinte minutos, ahí vas a emitir en una determinada frecuencia al universo. Quiero una respuesta a esta pregunta que me vengo haciendo durante años, a esta duda que tengo que no me deja avanzar. Quiero ver cuál es el camino, derecha y izquierda. Lo que sea, en ese estado de conciencia, después de meditar, usted lo emite al universo, y usted propone, si podría hacer la señal en un tiempo de una semana, 14 días, 21 días, múltiplos de 3, 40 días, 30 días también podría ser. Luego agradece al universo. Ahora, la señal puede llegar a esa misma noche en un sueño. ¿Cómo son las señales? Las señales pueden llegar a través de un sueño, donde aparezca un guía espiritual y te diga, mira, el camino es este, el camino es este otro, o te diga una frase de sabiduría, o te diga una palabra. Ahora, si me dice una palabra, Rodrigo, por ejemplo, alto, detente. No entiendo nada. ¿Qué significa, Rodrigo? Bueno, podría significar, y hay que pensarlo, que tú te tienes que detener un poco en la vida. Por el camino que estás yendo, no vas por buen camino. Te vas a tropezar, te vas a volver a caer, detenete, reflexioná. Pero es que ya estoy estancado, Rodrigo, hace tiempo. Está bien, más reflexión hace falta. Cuando uno se detiene en un lugar, está cobrando fuerza para avanzar. Está encontrándose a sí mismo para avanzar con más impulso hacia adelante. O sea, hay que decodificar, hay que trabajar en la señal que uno recibe. Por supuesto, tú puedes trabajar con alguien, ¿no? Que te ayude, y tú dices, mire, Rodrigo, me encontré cruzando un río muy torrentoso, y cuando llegué del otro lado, me sentí aliviado, me sentí feliz. ¿Qué significa? Que vas a lograr el éxito en el camino en el que tú te has trazado. Que estás atravesando el desierto, o un río tormentoso, o un temporal, o un diluvio, y del otro lado está la luz, está la orilla, vas a lograr tus objetivos, fe, fuerza. Estás cruzando el río, no utilices malas herramientas para lastimar a nadie, no te lastimes a ti mismo, vas a llegar, esperanza, fuerza. Hay que pensarlo. Pero no solo a través de los sueños, sino a veces las señales llegan a través de algo simple como, por ejemplo, se cae uno de los libros de atrás de Tarot, cae al piso, se abre, y dice algo, y yo lo agarro, de pronto lo leo, y eso que estoy leyendo está en sincronía con el problema que yo estoy atravesando en este momento. Eso es una respuesta. De pronto tú vas por la calle y te encuentras con un amigo que hace 20 años que no ves. Y el amigo te dice algo que te deja pensando y te deja pensando todo el día, también puede ser un desconocido. eso es una señal. Eso es una señal. De pronto tú entras en una red social y estás aburrido y miras una página y miras otra página y empiezas a dar vueltas y vueltas en el internet y terminas en una página donde dice una frase, algo, hay una imagen que te impresiona de manera especial, que vos sentís que es algo fuerte. Eso es una señal. De pronto tú te vas a dormir y en el momento que estás por dormirte que estás con un pie en el mundo de la vigilia y un pie en el mundo de los sueños. Hay un estado entre estar despierto y estar dormido donde se dan muchas visiones. Ahí llega una visión, ahí llega una voz que te dice algo. Ahí vos tenés un sueño, no estás del todo dormido pero tenés un sueño y en ese sueño se revela algo y no estás ni dormido ni despierto. O sea, hay muchas formas de que lleguen las señales. Basta con pedirlas pero afinemos el instrumento para recibir la señal, la señal, digamos, como de radio. ¿Cuál es el instrumento? La mente, la mente y el corazón. No sirve solo la mente si vos sos racional y analítico, falta el corazón. Ahora, si vos lo ves todo desde el corazón va a faltar el equilibrio de la mente. Veamos las cosas con equilibrio, con espiritualidad, con corazón pero con razón también porque para algo nos dio la mente Dios y bajamos este mundo con mente. La mente nos va a ayudar a pensar. Quizás siento que esto es bueno pero mi razón me dice sí, sentirás que esto es bueno pero resulta que tu vida cada vez está peor. entonces ahí se encuentra en el corazón y la mente en desacuerdo entonces hay que buscar el camino de la sabiduría que puede ser por el medio puede estar en un lado puede estar en otro lado puede ser que tenga más razón el corazón más razón la mente la cuestión es tomar la decisión con la señal correcta que te permita avanzar en el proceso evolutivo y si vos no decodificas bien la señal lo que va a pasar es que te vas a bloquear y eso es malo Rodrigo y uno podría decir primero sí, sí, es malo pero si uno se bloquea porque decodifica mal la señal eso significa que uno necesita trabajar un determinado nivel para poder avanzar como nos ha pasado a todos todos nos hemos bloqueado yo también he tenido que trabajar un determinado nivel para avanzar un poquito para adelante y probablemente mañana me bloqueo o dentro de un año o dentro de diez en algún asunto que yo tendré por resolver de mi karma de mis tendencias de mis carencias o de las cosas que me pasan como ser humano porque nadie es perfecto nadie es digamos un Cristo o un Buda o una persona perfecta todos cometemos errores en todo caso nuestra esencia es el Cristo cósmico la energía Dios en ese sentido sí pero la experiencia humana corazón mente estados mentales emociones cuerpo físico digamos experimentamos a través del cuerpo y de los cuerpos energéticos experimentamos la vida cometemos errores tenemos estado de conciencia tenemos hormonas emociones somos seres humanos somos seres humanos entonces en realidad a veces es difícil de entenderlo pero bienvenida la confusión bienvenido el bloqueo porque de eso tenemos que aprender porque por algo estamos haciendo ese aprendizaje y entiendo que alguno dirá pero usted está loco lo digo pero hace dos años que estoy en una situación bloqueada como me dijo ayer una mujer esperando que un hombre haga esto haga lo otro y usted como va a decir bienvenido el bloqueo es que a través del bloqueo es que vos necesitás aprender sobre el empoderamiento sobre respetarte sobre amarte como te amás vos como persona como mujer si estás esperando dos años a un hombre que está por ahí que está con una que está con otra que no te llama que no se preocupa que no te da dinero por los hijos que es lo que le pasa a la gente a veces que no que no comprende cuando una relación no es saludable no es buena que es lo que a veces le pasa a la gente le pasa que tiene que trabajar el interior y se resiste la persona y lo niega y no lo ve por eso se producen bloqueos de uno dos tres cinco diez veinte años voy a hacer diez años esperando a mi ex ¿y dónde está su hijo? no, está en otro país está con otra mujer tiene hijos se casó pero ¿y qué estamos esperando? ¿y qué es lo que tengo que aprender? amarse básicamente siempre es lo mismo que hay que aprender a amarse a uno mismo espero que sea de utilidad esto